Gracias a los estimados radioescuchas de Mundo 40 en Proyecto Brújula. Esta mañana quiero conversar sobre un acontecimiento que se dio el día sábado en el Distrito Federal, que es la llegada de Agustín Basave como dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. El PRD, a 26 años de su fundación, ha pasado graves crisis en los últimos dos años, sobre todo en el caso de Ayotzinapan, donde varios PRDistas están señalados en las complicidades por la familia Barca, los diferentes municipales, el presidente municipal de estas regiones del Estado de Guerrero. Y el sábado se eligió Agustín Basave, un esperista que había militado, que había renunciado al Partido Revolucionario Institucional en el año 2003, después fue embajador de México en el gobierno de Vicente Fox. Había sido también diputado federal y en los últimos años había estado en la sociedad civil, escribiendo, haciendo comentarios, y el sábado se le designó nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional en un partido muy debilitado, el PRD, con la salida de Manuel López Obrador y la fundación de Morena, la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, es una izquierda muy especial, el PRD, que significó en el año de 1989 la esperanza de transformación de este país, los que participamos en la lucha de esta situación de 1988, cuando el Frente Democrático Nacional ganó las elecciones con Cuauhtémoc Cárdenas, y el PRD poco a poco tuvo grandes avances democráticos. Hay que recordar que Carlos Salinas de Gortari ni los escuchaba ni los oía, pero sí los mandaba a asesinar, más de cientos periodistas fueron asesinados en el régimen de Carlos Salinas de Gortari, y poco a poco hubo concertaciones y el PRD se fue desfigurando en la esfera de la política nacional, y ahora tienen que traer a un externo, a un externo alguien que tiene dos meses de haberse afiliado al partido. El PRD que se queda se estuvo conformado por tribus, como ellos llamaban, muchas tribus políticas al interior, los liderazgos que se quedaron y llegaron a la conclusión de que Agustín Basave era el único que podría llevar los trabajos del Comité Ejecutivo Nacional y de toda la política de esta izquierda, que ya no sabemos si es izquierda o qué va a ser, pero que tiene un gran reto Agustín Basave en echar adelante, sacar al nuevo PRD, tiene que competir con Morena, que es el hijito del PRD, y que encabeza Manuel López Obrador. Yo creo que Agustín Basave tiene un gran reto, y esto así ya las nuevas dirigencias de los partidos políticos, Acción Nacional con Ricardo Anaya, Beltrones en el PRI y Agustín Basave ahora en el PRD. En Morena el cacique Manuel López Obrador va a ser el líder eterno de esa fracción del partido. Pues nos vemos la semana que entra y que tengan muy buen día. Nos vamos a un corte comercial.